Buenas tardes Sergio. Buenas tardes Pedro. Bueno, ¿cómo has visto el partido? El partido empezó un poco con mucha igualdad por ambos equipos, un poquito caliente la verdad al principio, que hizo desconcentrar a los dos equipos. Después el partido se fue tranquilizando más, a lo que el equipo se fue soltando más en el campo y combinando más. Primera parte muy igualada la verdad. Primera parte poco juego, ¿no? Mucho nerviosismo, pocas jugadas de ataques. Sí, además de pocas jugadas de ataques, son dos lesiones del equipo contrario, que gastarán dos ventanas ahí. Y esperemos que no sea nada ambas lesiones, tanto de Borja como de Plata. ¿Qué se ajusta al descanso para que el equipo sea un poco más protagonista en la segunda parte? Al descanso lo que intentamos ajustar fue que el equipo estuviese sobre todo más tranquilo, que estábamos muy nerviosos, muchas protestas, que estaba contagiando al equipo. El equipo, la verdad, que entró mucho mejor en la segunda parte, se combinó más, creamos más ocasiones de peligro. Y los dos goles fueron dos genialidades, tanto de Majin como de Alex Cruz, que nos pusieron el partido de cara. Hubo ahí una fase de la segunda parte donde el partido se fue un poco loco, de ida y vuelta, que no hay mucho control en el centro del campo. Incluso con el 0-0, que el partido iba de un área a otro. Sí, eso lo intentamos evitar con la entrada de Dani. Quizá lo metimos un poco tarde. Lo teníamos que haber metido un poquito antes para controlar más el juego ahí, que no hubiese tanto corre calle. Una pregunta obligada. Porque claro, el que manda en el banquillo es Sergio. Sí, pero como entrenador. Pero el que dirige es Rindice, es Udillero, tiene fichas. Y es lo que el San Bartolomé está un poco protestando de esa acción, porque llama la atención al banquillo, en este caso local. Y a última hora es que le llama la atención al banquillo visitante. Esto un poco, increspa un poco al cuerpo técnico del San Bartolomé. Bueno, yo te lo explico rápidamente. Entiendo totalmente al San Bartolomé, que está en su derecho de protestar. Rindice, sabemos que es el jefe de entrenadores. Está por encima mía, pero en el banquillo, el entrenador, el que manda soy yo. Si el árbitro no le llamó la atención durante todo el partido, no es culpa ni mía, ni del resto de jugadores. Es simplemente culpa del triorbitral. Otra pregunta obligatoria. La ida o la sorpresa, creo que en la plantilla y en el equipo y en líneas generales, en la afición, la ida de Di Renzo, ¿cómo lo ha acatado el cuerpo técnico y la plantilla? Bien, pues te voy a hablar sinceramente y decirte la verdad, ha sido un palo enorme tanto para la plantilla como para el cuerpo técnico porque no lo esperábamos. Creíamos que estaba todo solucionado y ayer nos encontramos con la sorpresa de su marcha. Pues nada, como quien dice, a jugar con lo que hay. Si podemos encontrar algo en el mercado, se fichará y si no, tiraremos hasta el final de temporada con lo que tenemos. Estaremos con los que quieren estar y con eso hasta el final de temporada. ¿Se puede ficharse? Jugadores que estén libres, jugadores que estén libres, siempre que estuviesen libres, antes de que finalizase el periodo de fichaje. Ok, como has visto el ambiente, bastante complicado jugar en un campo como visitante, ¿no? Hombre, yo estuve... Aunque tú conoces bien este campo. Yo conozco bastante bien la casa, conozco bien San Martelomé, para mí es un equipo bastante querido. Aquí el ambiente es como es. Ojalá todos los equipos tuvieran este ambiente en casa, como tiene San Martelomé. Que el equipo siempre esté como esté, esté arriba, esté abajo, en cualquier categoría, la afición siempre la acompaña. Y eso es lo que... eso es digno de alabar. Bueno, o sea, es una jornada en la que parece que la clasificación, si no es que estuve la rota ya, que se rompe definitivamente. Porque los cuatro primeros clasificados ganan. Bueno, todavía falta el Tenerife, pero iba 1-3. Gana Jaisa, gana Lanzalote, gana Las Palmas, gana Tenerife. Parece que se rompe ya definitivamente y que estos son los equipos que van a luchar por las posiciones. Sí, eso parece indicar. No he visto todavía los resultados. Me está diciendo que ha ganado el Jaisa. Pues sé que iba 1-0 al descanso, sé cómo estaban comentando por ahí. No sé si 1-0 acabo o vale. La distancia es la que es. Intentaremos conservarla hasta el fin de temporada. Aguantar entre esa zona de play-off. Esta liga es muy larga y cualquier equipo se puede ganar. Pues Sergio, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!